¡Nendo Lando! ¡Nendo! 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 ¿Qué onda me Гrundan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Falling down in water No, 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 no Falling down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Suscríbete al canal! 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 This looks like... Point Hazard... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Dadaa! ¡Siururururuuru! ¡Dadaa! ¡Habá bien a mí, Mugivara! ¡Dadaa, ahora mismo a todo el mundo mundo de la canta de la colmera! ¡Dadaa un bordeón! ¡Dadaa un bordeón! ¡Dadaa un bordeón! ¡Dadaa un bordeón, no te permitirá que te ha Este un bordeón! ¡Dadaa un bordeón! No, 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 no. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí os trajo a la nada de兄! ¡O refúen! ¡Ey! ¡Oh! ¡A debajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a ver si hayan Y ahora vamos a ver Ahora vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!